201 años de independencia celebra la Atenas del Ecuador el próximo 3 de noviembre. Son más de 300 actividades programadas por el ayuntamiento local para este largo feriado. Esta noche, por ejemplo, se tiene una exposición de aproximadamente 8000 plantas y un espectáculo de luces en la Plaza del Rollo. Hoy noche va a ser un espectáculo de luces y un espectáculo de flores para que la gente se sienta vinculada con el medio ambiente. Banderas de la ciudad adornan ya las empedradas calles y plazas céntricas. Y es que se espera para estos días de descanso. Nos visitan miles de turistas. Nosotros esperamos al menos, al menos, tener 100.000 visitas. Los restaurantes, hoteles y en general los locales comerciales cuentan con medidas estrictas de bioseguridad. La oferta es muy buena. Tenemos ofertas, como te decía, desde hoteles económicos más sencillitos hasta los hoteles más exigentes, más hermosos, con los mejores detalles y los mejores servicios a nivel país. Ferias como La Densidad, donde 170 artesanos nacionales e internacionales expondrán sus trabajos, abrirá al público desde el sábado en el barranco. Tendremos lo que es la cerámica, la joyería, el textil, la madera, el cuero y el diseño. Pero si lo que busca es tranquilidad y paz, no deje de visitar los parques, las orillas de los ríos y, por supuesto, las lagunas del Cajas. Esto y mucho más ofrece Cuenca por sus fiestas. Iván Rodríguez, Unción Televisión.